Para que vuelvas Voy a darte todo lo que hay en mi corazón Para que vuelvas Haré mil cosas para recuperar tu amor Sé que fue muy grande mi error Pero ya cambié Para que vuelvas Mis amigos de la banda con una canción Con serenata Van a convencerte que eres toda mi razón Sé que dañé tu corazón Pero ya cambié Quisiera recuperar Todo lo que un día perdí De veras que te extraño tanto De veras que me gané el llan Hoy que no estás aquí Tengo que reconocer Que me he comportado muy mal Te juro que si tú regresas Desaparece la tristeza Todo va a cambiar Por Dios regresa Para que vuelvas Mis amigos de la banda Mis amigos de la banda con una canción Con serenata Van a convencerte que eres toda mi razón Sé que dañé tu corazón Pero ya cambié Quisiera recuperar Todo lo que un día perdí De veras que no estás aquí De veras que te extraño tanto De veras que me gané el llanto Por Dios regresa Por Dios regresa De veras que te extraño tanto 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 De veras que te extraño tanto